Venga señores, todo el mundo para dentro, que ha llegado la calva loca Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva aventura, a una nueva misa repleta de entrantes como nunca antes visto Creo que es la misa con más entrantes de la historia, no sé lo que ha pasado pero he recolectado como un buen agricultor Por lo cual quiero a todo el mundo activadísimo, como los viejos tiempos, activadísimos Vamos a pasarlo bastante bien pero si me permite la Zoripadni os voy a meter un poco de spam Más que nada porque yo trabajo con una marca de suplementación aunque no lo parezca Yo tengo contrato con una marca de suplementación que estará en su casa pensando ¿Y este tío cuándo va a hacer publicidad? Es que en Youtube no hago ni el huevo Igualmente me quieren, de momento no me han despedido pero os voy a meter a una publicidad que otra un poco táctica Pro Nutrition, Premium Sport Nutrition, o sea se Premium, como alguna página que ahí sí que contratas el Premium Tenéis en la descripción de todos los vídeos el enlace y si utilizáis el código Zorro Pues yo me llevo una pequeña comisión para poder seguir comiendo carne Y ahora que voy a hacer gul dureta y comienzo este lunes y tengo muchas ganas Vamos a meter de manera táctica más suplementos como por ejemplo la dextrina Que en este caso indica ciclo dextrina No confundamos los ciclos, las bicicletas cuidado De creatina bien, de dextrina también bien pero no más ciclos Pues vamos a incorporar cositas nuevas Fin del comunicado, fin del spam Pro Nutrition Os lo juro de verdad que ya me daba apuro porque digo lo saco tan poco que mi jefe Es que estará disgustado pero no me dice nada Jefe, ahí vamos, poco a poco Ahora sí que sí, comenzamos con los entrantes bien sabrosos Y el primero de ellos es referente a los cursos de lectura del Dinamita Hola, ¿qué tal? Esta semana hemos encontrado un tío que ha hecho todos sus cursos Y por lo visto es el primero de clase Hemos hecho un sistema perfectamente detallado Está hecho de una forma perfectamente estudiada Está hecho poco a poco Es el que ha sacado matrícula de honor Esta semana también hemos visto a René ZZ de Dorrete Zabrozón Atrapado un poco en una trampa llamada Pechobanca Existen las trampas para los osos, para los pájaros, para los ratones Y para los humanos llamado Pechobanca Yo creo que todo fitness man en algún momento de su vida se ha visto en una situación similar La cosa es que René ZZ ha optado por primero ladito Después otro ladito ¿Por qué? Porque no pone los cepitos Gracias capo Llegaste súper rápido Aparece uno ahí cuando ya se ha liberado Y cuando se ha sacado las castañas del fuego Y vosotros sabéis perfectamente que si hubiese sido una mujer Aparecen 37 héroes por cada lado Aparecen hasta con capa Se queda atrapada una mujer y por alguna extraña razón Salen ahí, vamos, debajo de las piedras Pero no, René por lo visto como machirulo no tiene esos privilegios Y se tienen que sacar las castañas del fuego Voy a hacer un experimento social Vamos a atrapar a mujeres en el Pechobanca Aquí múltiples mujeres Y vais a ver como aparecen, bajan hasta en parapente Bajan haciendo el rappel ese Por favor, liberen a René A René me lo liberas Chris Bampstead Ahora por lo visto es crossfitero Nos hemos reído muchas veces del crossfit como método para ganar hipertrofia Y por lo visto este tío ha liderado con puño de hierro la categoría classic Gracias a los barpees No te estoy mintiendo A los barpees y a los kippings Os reís de las dominadas con kipping, las butterflies esas Y por lo visto es el secreto de sus grandes dorsales Les pido que puntúen el físico de Zebum y pasa esto Pero lejos de terminar aquí este insulto al señor Chris Bampstead Le meten como nota un 3 ¿Qué es lo que has dicho? Es como de crossfit un 3 Un 3 Esta semana también hemos visto una visión futurista de Neko Batman Science Muy poco alentadora En Neko tienes que cambiar los hábitos de vida Porque si te presentas así en unos años va muy mal Vido unos 70 pesos 55 kilos y no me he duchado en 3 meses Por lo visto las múltiples competiciones de Neko en bañador sobre la tarima Pues le ha generado un desequilibrio hormonal Tengo un desequilibrio hormonal y otras cosas pero prefiero dejar algo a la imaginación Neko a cenar Esta semana chicos también hemos descubierto las distintas maneras de solventar el hate Todo influenciador, todo youtuber, instagramer tiene hate Es algo de lo que no puedes escapar Te portes bien, te portes mal, siempre recibes hate Obviamente si te portas mal pues en tu órbita tienes una gran cantidad de personas Que no pueden vivir sin ti y están siempre ahí ladrando Como los perros, están siempre ladrando Los haters es lo típico de que tú vas pasando Entre unas fincas y aparecen los perros y que te joden el paseo Que empiezan a nadar, tú le miras y dices Te quieres callar ya La cosa es que Antonio Bueno Apodado Hulk Pues ha encontrado una manera Una alternativa para expulsar a dichos haters Expulsando un poco de gas Vaya mosqueo que lleva Oscar Sánchez Entrenador reputado de powerlifting Un entrenador que estuvo en la órbita de Power Explosive Cuando creó, bueno, bueno, bueno El tinglado ese de Power Explosive Team Hubo una remesa de youtubers influencers Por aquella época que no eran muy conocidos Pero se metieron en la órbita del Dinamita Y de repente pues fueron como celebridades La cosa es que por aquel entonces Salió una horneada bien calentita de youtubers Y uno de ellos es Oscar Sánchez Que tiene una mala hostia que te cagas Ayer me pasaron una cosa que no me moló demasiado O sea, gente del mundo del power diciendo tonterías Y tienes que tener en cuenta que si vas soltando pullitas O mencionando directamente a gente Puede que algún día tengas consecuencias Porque te vas a cruzar con esa gente Y puede que algún día te lleves un bofetón Si dices lo que nos tienes que decir Los juzgados están para juzgar Pero Oscar opta por la ley de la calle Sangre Cualquiera se le puede ir la lengua una vez Y equivocarse, no pasa nada, ¿vale? Todo nos ha pasado, nos pasará A todo el mundo le pasa Pero bueno, esperemos que eso Que sea solo una vez Que se ha soltado la lengua Y que no vaya la cosa más Porque si no veremos qué pasa Pero habrá historia Cuidadito con este señor que tiene una mala hostia Que no se aguanta ni él Oscar, ¿qué te han hecho? Ahora historia Yo quiero presuponer por sus palabras que han acusado O a él, o a un pupilo de él, o a alguien que quiere Le han acusado de Samurai de la aguja Y de que los kilos no los está levantando La disciplina, sino La aguja Porque estos señores levantan mucho peso Y la han enfadado El tema de las acusaciones de Samurai de la aguja Es una cosa, señores Que pase el tiempo que pase Y estemos en el año que estemos Siempre hay un imputado Ahora historia Esta semana Stick, conocido por grandes retos de comida Sobre todo de velocidad Que engulle como si fuera un ganso Pues ha sufrido un robado Fue grabado por la calle sin su consentimiento Por parte de un influencer Que yo no conocía Hostias Videoblogger Nunca había visto uno así de cerca Un influencer que tú te metes en su perfil Y lo único que te queda claro Es que se dedica a ser guapo A mí me preguntan ¿Tú a qué te dedicas? Yo le digo Bueno, siéntate Te enseño aquí una misa Y echamos aquí el rato Y mira, este es el espectáculo aquí que montamos Y los gorretes lo pasan bien Yo le explicaría algo así Pero si a este le preguntan ¿Tú qué haces? ¿Como influencer? ¿En qué influyes? Influye en ser guapo Él es guapo Y su red social es de ser guapo Es que yo le he mirado y digo No hace nada No hace nada Solo es guapo Hay gente que saca divulgación Hay gente que saca consejos Hay gente que saca entretenimiento Él no saca nada Solo es guapo Pues este señor Que lo único que hace en su vida Es ser guapo Joder, qué suerte tiene, macho Pues le hizo un robado Y a Steve se la tragantó Acabo de ocurrir una cosa Y quiero transmitirlo a vosotros Porque me parece un poco feo Y es esto aquí Me han grabado sin mi consentimiento Una persona que tiene No sé cuántos mil seguidores Y me da igual los seguidores Lo que quiero expresar Es que si por ejemplo Yo no quiero ser grabado Esa persona tendría un problema Bajante grave Lo cual podría llevar A una multa gorda O hasta pena de cárcel Tú siempre que vaya a grabar A una persona Pregúntale si quiere ser grabada Porque si esa persona lo quiere Y tú lo publicas Es un delito O sea Y tener mucho cuidado Con lo que pueda pasar Ahora la historia La cosa es que es un poco graciosa Y caprichosa Que Stick En la propia historia Que está explicando Que esto es ilegal Y que cojones Que no hay que robar a la gente O sacarla sin su consentimiento Ahora aparece un tío en el fondo Saliendo sin su consentimiento Que sí Que sé que no es lo mismo Pero queda un poco gracioso Stick Ese señor ¿Qué pasa? Me lo pixelas Si por ejemplo Yo no quiero ser grabado Esa persona Tendría un problema Bajante grave Lo cual podría llevar A una multa gorda O hasta pena de cárcel Vosotros Sabéis perfectamente Que nos encantan Los clones Que han salido muchos clones De mi persona Y van a salir más Y han salido clones De, bueno Del Dinamita Salen un montón Típico perfil De medio alemán Medio nazi El Dinamita La cosa es que El del que yo creía Que jamás iba a salir un clon Es de nuestro amigo Duffy Duffy Dufour Villano favorito Aquí de nuestra parroquia Tiene un clon Duffy Es que es tu hermano gemelo Es Duffy Señores Es Duffy, eh Y ya que estamos con clones Enlazamos de manera magistral Con un clon De Power Explosive Pero que se ha adentrado En el mundo este De los Tortazos Hay unos campeonatos Que están organizados Por rusos Creo que son Que básicamente Se pone uno Enfrente del otro Y por turnos Como si fuera El Vinyl Vantage 7 Se meten Tortazos Por turnos Salvo que te toque Con el Ibai ese ruso Que si empieza él Acaba él, eh No hay turnos ahí Si empieza él Termina Hay un Ibai Ruso Que mete unos Tortazos Que francamente Este tío de portero Valdría un millón de euros Es que este tío Te despeja la zona, eh La cosa es que apareció Un David salvaje Entre el público Que francamente Pega bastante bien Y es clavao Como comprenderás Es un clon Y esta semana chicos Os traigo un meme De cosecha propia Porque vosotros sabéis Que hay un programa De televisión Es que parece un programa De televisión Salote V Salote V Vines Es un programa Donde traen invitados Gullduretas Normalmente O creo que van a seguir Por esa dinámica Y hacen pues como Una especie de entrevista Un homenaje Y le van sacando Como juegos Y la gente puede Llamar El primer programa Fue José María Forte Claro También en mi opinión Empezaron mal Porque empezaron Empezaron con un tío Que daba mucho espectáculo Si empiezas el primer programa Con Forte Que es un auténtico showman Luego eso No sé si puede ir a mejor Porque has tocado techo ya Primer programa Forte Lo disfrutamos muchísimo Porque saqué un vídeo Segundo programa Jimmy Atienza Y como puedes llamar Pues Pues Papi Zorro llamó Ya tenemos la primera llamada Pasamos Producción Con quien hablamos Hola que tal Buenas ¿Cuál es tu nombre? Asier 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 Pico Asier Pico No Asier Pico de Oro ¿Qué tal? Te hemos pillado ¿En serio? ¿En serio está llamando Pico? Esto no está organizado Sí, sí Soy producción ¿Está llamando Pico de Oro ¿Está llamando Pico de Oro Al programa directo? ¿En serio? Esto es un momentazo histórico Como podéis comprobar Papi Zorro es el anticristo Papi Zorro es el apestoso Papi Zorro es vive las cloacas Pero luego hay gente Que les hace ilusión Así que en el fondo Hay gente que me quiere Lo que pasa es que siempre Nos centramos en la gente Que nos trata mal Pero hay gente que me quiere Como podéis ver Porque les hace ilusión Yo En pijama Con unas pintas Que te cagas Pego un telefonazo Y les hace ilusión Señores Es lo que hay Lo mejor de todo Es que la presentadora Que se llama Raquel Dice textualmente Yo a A Sir le conozco de poco Pero he de decir Que me causó Muy muy buena impresión Me ha sorprendido Gracias tío Que aún no tengo el placer De conocerle personalmente Que no tiene el placer De conocerme personalmente Placer Y personalmente Pues creo que es una persona Que De tú a tú Sí Bueno hablamos así Por Instagram y tal Pero en persona Aún no No tenemos el placer Y luego dice Que hablamos por Instagram Aquí delatando a papá zorro Que ya no puedo Ya no puedo ni digar ¿O qué? Yo no he hablado con esta señorita En mi vida No sé de qué está hablando Papi zorro Mandando fue gotes A la presentadora Y me delata La cosa es Que a mí no me ha tocado nunca Nada En mi vida Os lo digo de verdad En mi vida Y esta vez No iba a ser La excepción Pues Asier Elige una taja Nos quedan dos Tenemos la amarilla Y la azul ¿Con cuál nos quedamos? Pues con la pequeña ¿Con la pequeñita? Sí Vamos allá Venga va Como los sillones Amarillo Amarillo Venga Descartamos el lila ¿Seguro? Vale Sí Seguro Tenía el 50% De posibilidades De llevarme el dinero El 50% Porque ¿Qué ni con esas? Tenemos Asier Pico No ha habido suerte Así es Ya era mucho Que me hubiesen cogido El teléfono Ya Que me toque Ni de coña 75 euros Me perdí Que viene bien Que está la gasolina Me he cagado Cada vez que voy a la gasolinera Voy en plan así Yo entro en la gasolinera Así Échame Pero sigo así Me reposta Y yo así Voy a pagar Y yo así Y me dice Tío ¿Qué haces? Y digo Esto es un atraco Antes la hípica De ricos Vela De ricos A día de hoy Tener coche Tener coche De ricos Vale chicos Volvemos a la sección Memes Fitness Yo aquí con estos cascos Que parezco un piloto De Iberia Me cago en la hostia bendita Vaya casco llevo Vamos a reaccionar A esta sección Que teníamos un poco Aparcada Y vamos a darle Bastante protagonismo A humor Guión bajo Gultureta Culturista No Gultureta Que ha hecho una semana Espectacular La semana que ha hecho Esta página Es espectacular Y vamos a ver Es bastante bueno Al señor Martín Fitness El único influencer Que a medida Que se hace más conocido Pierde seguidores Es una locura Esto Vamos a ver Lo que ha ocurrido Fuerza G Pilotos Aeronáuticos Martín Fitness Día de pecho Míralo Míralo ahí Pecho Banca Muerte Bueno Press Máquina Muerte Pone peor cara El cabrón En una serie De pecho Que estos señores Cuando les aplican Una fuerza G De estas Que debe ser Bastante duro Luego subieron Esta publicación Dándole un poco De caña A Joan Básicamente Porque no hago Colaboraciones Con otros youtubers No suelo relacionarme Mucho con gente No me gustan Claro Están tirando De hemeroteca Antiguamente Pues Joan Hizo unas declaraciones Que no le gustaba Pues el tema De colaboraciones Y demás Y si que es verdad Que lleva Lleva una racha En la que se ha visto Pues colaborar Con gente Muy diversa Dentro de De la comunidad A ver También es verdad Que el tiempo pasa La gente va cambiando Opinión Lo que pasa Que la hemeroteca Lo que tiene Que te lo sacan así Claro Con otra gente De YouTube Grabar vídeos Porque no me parece real O sea Me parece simplemente A ver Esto quedaría muy mal Si este cambio De opinión Viniera precedido A una necesidad De repercusión Pero es que Si que es cierto Que estas colaboraciones Han sido Cuando Joan Estaba En la cresta De la ola Entonces en este sentido Yo creo que eso Como que le Le libra un poco Es un poco Como coartada Una manera De Es que te juntas Para ver si Haces algo de visibilidad Con el otro Y no me gusta ese rollo Porque también dice Que no le gusta ese rollo Ah Un poco Un poco complicado Bueno señores Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Esta frase Es legendaria ya Y me sale a la primera Os lo juro Que me parta Un rayo Ahora mismo Si he repetido Esta frase Hoy Sigo aquí ¿No? Eterno papizorro Vamos a hablar De un tema Que a mí me gusta Mucho Me parece interesante Y ha estado En la palestra Estas últimas semanas Que es la vuelta La vuelta de Tabet A Youtube Tabet estuvo muy desaparecido Parecía que se le había tragado La tierra Lo que pasa Que estaba ahí Haciendo Empresas Estaba sacando la empresa Esa llamada Wild Fitness Que básicamente Tiene pues como Accesorio de gimnasio Creo que tiene ropa Lo cual Pensándolo bien Un poco raro Sí Porque Tabet Sigue con Agon Y tiene su propia marca De ropa Sí que es verdad Que tiene más accesorios Pero tiene ropa Un poco raro La cosa es Que estuvo en la sombra Picando en la mina Construyéndose un futuro Y así No tener tanta dependencia De las redes sociales Lo cual Francamente Es muy buena decisión Yo debería hacer algo parecido Pero soy un huevón Tengo unos huevos Que no me caben los cazoncillos Tengo unos huevos Que necesito carretillas La cosa es Que estuvo Piano piano Construyendo Dicha empresa Y ha vuelto Normalmente Cuando vuelves a Youtube Tras un parón Las visitas Se resienten muchísimo Porque la gente Ha perdido un poco El hábito de verte Más que Youtube Por lo visto Dicen aquí Las malas lenguas Te penaliza Youtube dice Que te has ido Vacaciones Vuelves Ahora No te vamos a recomendar Eso dice la mala lengua Yo no sé si será lo otro Que ha perdido tu audiencia Aparte del hábito O que también es cierto O ambas O lo que sea La cosa es que la ha vuelto Y le ha sudado la polla La profecía Porque tiene el canal Disparado otra vez Las visitas Muy ricas Tiene muy buenas visitas Porque no olvidemos Que la comunidad fitness Tener visitas Comparado con otros nichos Es bastante complicado Porque somos una comunidad Un poco de ultratumba Somos una comunidad Pequeña Dentro de la inmensidad De Youtube Por lo cual Rondar por vídeo Las 70.000 80.000 visitas Vídeo a vídeo Piano a piano Son muchas Aunque tengas 100.000 200.000 300.000 Seguidores La cosa es que el destino Es muy caprichoso Y quiere ver el mundo arder Porque ha coincidido La vuelta de Tabet Y una pequeña bajada En cuanto a visitas En el canal de Joan Prades Que no es una bajada drástica Ni una bajada preocupante Señores Que este señor Sigue estando muy de moda Pero sí que es cierto Que ha coincidido Esa pequeña bajada Y claro Cuando ocurren estas cosas Pues la gente La gente habla La comunidad vindes Es como un pueblo Entonces la gente habla Y mucha gente ha señalado Que la vuelta de Tabet Pues como que Le ha robado visitas A Joan La vuelta de Tabet Es como una dura competencia Que le está robando visitas A Joan Y me encantaría hablar De este tema Porque de verdad Que me flipan a mí Las métricas Para que veáis Que no me lo invento Vamos al social blade De Joan Prades Y vais a descubrir Que tiene un 34% Menos de visita En estos últimos 30 días Que para nada Es grave Es una pequeña bajada Al final Youtube es como Una montaña rusa Vas arriba Vas abajo Vas arriba Te pegas pequeñas bajadas Para coger fuerza Y subir No puedes estar siempre a tope ¿Vale? Pero sí que es verdad Que hombre 34% Es una bajadilla sustancial Quiere decir A la hora de notarlo ¿No? Que obviamente No va a tener que mendigar Para comer Pero sí que es verdad Que es una pequeña bajadita Luego también Un 50% menos De crecimiento En cuanto a seguidores Ya esto es más sustancial Pero También hay que tener en cuenta Que él venía de estar En una ola muy grande Entonces claro Por eso quizás Es más acentuado Vamos a ver ahora El de Tabet Para que veáis Cómo está Y perdón Que no he dicho Tiene 1.700.000 Visitas al mes ¿Vale? La cosa es que La vuelta de Tabet Implica esto Pero claro Esto también está Un poco Desvirtuado Por el parón Obviamente Esto No, no, no Es muy engañoso Pero claro Tiene un 646% Más De su vida La cosa es que Eso no Es olvidarlo Porque Eso no Es una locura Pero Igualmente Tiene 1.200.000 Visitas Mensuales Que se queda Medio millón De Pradales En su vuelta Lo cual está Espectacular Y claro Que tiene un 400% Más De su vida Nada, nada, nada Esto está Engañoso Pero para que veáis Que ha vuelto Ha vuelto fuerte Y si te vas A los últimos vídeos De George Tabet Pues tiene 70.000 71.000 73.000 Y sube vídeo diario O sea Es una auténtica Barbaridad de visitas Claro, también está En Estados Unidos Que siempre eso Llama más la atención Claro, y Joan Pues eso Haga un vídeo Con 33.000 45.000 Si a alguno le coge 56.000 44.000 43.000 44.000 Mira mucho 40.000 Sí que le ha pegado Una pequeña bajadita 44.000 Pero bueno También está a vídeo diario Prácticamente Son muy buenas visitas Pero sí que se nota Una pequeña bajada Contestando un poco A la gente Sobre que la bajada De Joan Es en parte Por Tabet Yo me voy a mojar Y voy a decir Que no A la gente le encanta Decir Este youtuber Te quita visitas Si alguien tiene mucho éxito Quita visitas Como si la gente No pudiera ver Todos los vídeos Quiero decir Una persona puede ver Los vídeos de Jorge Tabet Porque está de vuelta Y le gusta su contenido Y cuando termina Se va a ver a Joan Puede hacerlo, ¿no? Que tampoco te lleva Tanto tiempo Que al final son 10 minutos aquí 10 minutos allá Entonces Eso de robar visitas Como tal Yo no lo veo Yo soy de pensar Incluso que en esta comunidad Tan pequeña Cuando uno Despega mucho Y digamos que Se va un poco Del pelotón Todo el mundo Se ve beneficiado Entonces ¿Cuál será el motivo De la pequeña bajada De Joan? Por lo que he señalado antes Básicamente Si tú vienes de estar En un estado de forma Espectacular En cuanto a visitas Estás en boca de todos Estás de moda Estás en la cresta De la ola Mantenerte ahí Es muy difícil En Youtube Constantemente Estás bajando Subiendo Porque mantenerte Es jodidamente Difícil El destino Es muy caprichoso Y muy morboso Porque estos señores Tuvieron una ruptura Un poco misteriosa Antes eran amigos Rompieron Y no se ha sabido Nada del tema Y ahora el destino Ha querido Que se enfrenten Prácticamente En un duelo Por ser El rey Del trono De la comunidad Porque si tú ves El Instagram de ambos Está súper reñido Ambos tienen más De 200.000 seguidores Y eso es Eso es un duelo Bastante bastante reñido Yo me voy a mojar un poco Y voy a hablar Del potencial de ambos Y quién creo yo Que va a ser Como el rey De este trono O el máximo exponente Del culturismo En las redes sociales De habla al menos Hispana Para mí George Tabet Tiene más potencial Y voy a decir Los motivos Sin ánimo de desmerecer A Joan Para mí Tabet Se expresa mejor Más que nada Porque Joan Muchas veces En los vídeos Está como Demasado destrozado Parece que Joan Muchas veces Cuando va a grabar Está con la vorágine De su vida Que obviamente Es muy dura Y eso se nota A la hora de expresarse En cambio A Tabet Se le ve más fresco Se le ve como Más descansado Y mejor mentalmente Para poder expresarse También Tabet Utiliza un camarógrafo Y editor profesional Y eso en el acabado De los vídeos Pues se agradece El acabado De los vídeos De Tabet Se ve mucho más profesional Tiene un camarógrafo Ahí en el sótano Encerrado Editando y grabando Vídeo diario Con mucha calidad Porque tiene un profesional Tras sus espaldas Y en cambio Joan Pues creo que tiene Ayuda De un ser cercano Y claro Sin desmerecer A esa ayuda Pues no está a la altura De un profesional La cosa es que este tema Lo tuvimos en mi podcast Con el señor Duffy Y mi coach Y todos pensamos Parecido Tema interesante Joan Contra Tabet En cuanto a redes sociales Con quien os quedáis En el sentido De quien le veis Más proyección A quien le veis Más proyección Porque es curioso Porque Tabet Está en una categoría Que puede llamar más la atención A nivel estético A gente fuera del culturismo Pero Joan Parece que ha empujado más Mira Al que empiece por J Lo has hecho pensar Porque por un momento ¿Cómo se llamaba? Tal vez Sí Yo En mi opinión Pero está muy reñido Si lo pensáis Es una pasada Yo es que Te soy sincero Aunque no sea El tema Que yo piloto Más del tema de redes Porque yo soy un poquito Desastroso en redes Pero Viendo la edición Que ha tenido uno Los tipos de vídeo La variedad que ha tenido Los directos que ha tenido Yo me quedo Yo creo Que Jorge Más completo Quizás Sí por la diversidad Por la diversidad Que ha mostrado Y también La edición ha sido muy buena Ya Entonces El contenido ha sido Muy llamativo Y cuando El tema del campeonato La baja del físico Que es un físico Que puede llamar más la atención Porque seamos honestos O sea Puede llamar A ver Depende como lo quieras ver Puede llamar más la atención Otro por el tamaño Pero a la hora De sentirte No sé Representado Es una Es una pregunta compleja A ver Porque Nadie voy a ir imaginado Con un físico Como el de Joan Porque ya Pues un Culturista Culturista O sea Con mayúsculas Tuviera esa proyección Y ese tirón Ahora bien Para mí En cuanto a redes En cuanto a redes El número uno Es Es Jorge ¿Vale? Ten en cuenta Que Joan Queramos o no También se encontró Ese terreno Ya un poco abonado Por Jorge Uno que podría Juntarse a esta fiesta O a esta lucha Por el trono De máximo exponente Como cultureta En las redes Sería Andoni Vines Andoni Vines En Instagram Está incluso Por delante De ellos Creo que Gracias en parte A TikTok Esa red social Que se viraliza Es que no me gusta Nada TikTok No me gusta nada Andoni en TikTok Creo que lo peta mucho Y ha redirigido gente A Instagram Supongo Que no lo sé El problema de Andoni Es que es un poco Huevón en YouTube Y quizás no se mete En esta lucha Porque le falta Constancia En dicha plataforma Pero Andoni Podría ser un Atlético De Madrid Que te hace una buena temporada Y te puede ganar la liga Entonces Yo creo que En los años venideros El máximo exponente Si todo sigue igual Y no pasa nada Ocurre un cisne negro Como dicen Por ahí los emprendedores Yo creo que Jorge Tabet George Va a ser como El máximo exponente Si no ocurre nada Porque a él no le tiende al pulso Y si tiene que abandonar YouTube Para abrir 37 empresas Se marcha Entonces Si no ocurre nada raro Luego también Joan Te puede ir a Estados Unidos Se saca una buena sección Una buena serie Y de repente Se te planta En 400.000 seguidores Si no pasa nada Yo como potencial Veo a Tabet Máximo exponente Si no pasa nada Y un papizorro salvaje Que se va a poner Que mañana chicos Es mi primer día Como guldureta Papizorro salvaje Guldureta activado Jabrosón El trono Pa' mí Si no ocurre nada George Espabila Que va a papizorro Va bien La verdad Acompañadme chicos En esta aventura Que mañana despega Y esto va a ser espectacular Porque chicos Tenemos que vengarnos Venimos desde la ultratumba Cuchillo en boca Hay que callar muchas bocas Y vosotros lo sabéis Chicos Necesito Vuestro apoyo Por lo cual Vamos a tope Con esta sección Y este blindamiento En este Madurito Sabresón Guapos Guapas Zorres Zorras Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los mamados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego